Con un valor de 580 millones de euros, 31 millones de artículos falsificados se decomisaron en las fronteras europeas en 2017, informó la Comisión Europea. China es el principal país de origen de los teléfonos, accesorios móviles, cartuchos de tinta, CDs y DVDs que entran a la Unión Europea. De Turquía proviene la mayoría de las prendas de vestir falsas, de la India la mayoría de medicamentos falsificados y nocivos, el 90% de las incautaciones fue destruida. Pierre Moscovici, comisario para Asuntos Económicos y Monetarios y encargado de la Unión Aduanera, aseguró que el bloque europeo seguirá en campaña para defender la propiedad intelectual, la salud de sus consumidores y los derechos de sus empresas. Con información de Marcia Vitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.